¿Qué tal mi gente? Miren señores, yo soy técnico de reparación y desbloqueo de celulares señores. Estoy empezando mi propio negocio. Miren, son poco o mucho, pero como quieras empieza. Pueden ver. Ya ustedes saben, no hace falta mucho dinero para empezar tampoco, ni nada. Se requieren de los esfuerzos, miren, son las piezas de reparación que tengo. Como pueden presenciar. Así de simple señores. Así que persigan sus sueños. Bueno, si algunos tienen un sueño, con empeño y dedicación lo pueden lograr señores. Nada es imposible, miren. Ustedes saben, reparamos, vendemos también teléfonos usados, de nuevo también. Es el pequeñito negocio, pero con diómediante. Vamos a agrandar. Vamos a echar para adelante. Tengo los cables, etcétera, un sinnúmero de cosas. Todo tipo de pieza que necesiten. Me pueden contactar. Aquí está todo. Como pueden ver. De todo un poquito para iniciar. De todo un poco. Es un multinegocio también. Tenemos valvería incluido. En el mismo local negocio. Pueden ver, valvería. Y venta de accesorios y reparación. Víctor Celular, mi gente. El informe en la casa. Ya ustedes saben. Ustedes hacen uno para un canal de YouTube que tengo, que es Víctor Celular. Y espero sus apoyos, señores. Y por favor, cataloguen mi esfuerzo. Espero que lo cataloguen. Califiquenlo. Que está también. Recorso, señores. Soy Valvero también a la vez. Y técnico en reparación de celulares. Ya ustedes saben. Son los poquitos que tengo, pero. Vamos a tirar para adelante. Vamos para adelante sin detenernos. ¿Sabes cómo es? La vuelta es Dios. Con Dios nada es imposible, mi gente. Ya ustedes saben. Apoyen el video, denle like. Y suscribanse al canal. Estamos para servirle. Víctor Celular en la casa. Que no quiere, se le ama de corazón. Es una próxima entrega.